Le he solicitado al Ministro de Salud terminar con las listas de espera en materia de cirugía y enfermedades AUGE dentro de los próximos dos años. La misión encargada por el Presidente de la República al Ministerio de Salud fue encomendada a FONASA, permitiendo así asegurar la atención. Por el plan AUGE, rápido me salió la operación. Hoy día Diego, día siguiente me han operado. Así que ahora con esta operación ya estoy mejor. Después de que me dijeran, ahora está respirando por sí sola y ha ido mejorando, un alivio total. Arica, primero en terminar la espera AUGE.